Cada forma y contorno en nuestro cuerpo tiene un objetivo específico de funcionamiento, pero si la forma no es la correcta, entonces podemos enfrentar dificultades. Alonso Castillo nos acompaña acá en el estudio y nos habla de uno de estos casos que se ubican exactamente en nuestros pies. Hola Alonso. Adelante Alonso. Buenas noches amigos, pues este es el caso del arco en la planta del pie, en el cual al faltar da paso al llamado pie plano, que en algunos casos produce fuertes dolores. Dificultades al caminar, dolor y deformaciones del calzado son una de las principales características del pie plano o arco vencido. Según el ortopedia y traumatólogo Douglas Soler, el pie plano es la falta de la curvatura de la planta del pie, que en los primeros dos años de vida es normal. La deficiencia de tendón y ósea, se quiebra la estructura ósea y entonces al perderse el ángulo de costa bartana, entonces uno hace el diagnóstico. Para diagnosticar el problema se puede empezar con poner al paciente parado y de puntas para ver si se forma el arco. También se pueden tomar radiografías u observar si la forma de apoyar el pie es correcta. Para determinar, además de la radiografía, es el retropie. Si el retropie está como la plomada, el paciente está parado y esto está completamente recto, el paciente no es pie plano. No todos los pies planos presentan molestias. Y existen varias modalidades, como el tipo flexible, que es el que se forma y luego vuelve a la normalidad según la presión que el pie sufra. Y el otro es el rígido, que consiste en la unión anómala entre los huesos del pie. Hay pacientes que al pararse pierden el arco, pero no les duele. De ahí que viene que hay la clasificación del pie plano sintomático y el pie plano asintomático. También puede registrarse el pie plano de adulto. Y que ya de adulto se le forme por la ruptura de un tendón que sostiene. Entonces se llama pie plano del adulto, eso es quirúrgico. El tratamiento más antiguo es el calzado ortopédico. Aunque este ya está desfasado, actualmente se opta más por una plantilla especial. Que son materiales de polipropileno, que este sí forma verdaderamente el arco. El paciente se lo pone y mete su pie en el zapato. También existe la cirugía para tratar este problema. Sin embargo, es menos utilizado en el país. Y es practicado generalmente en trastornos de los huesos, que empeoran con el tiempo. Se estima que un 20% de la población mundial no presenta desarrollo del arco en un pie o en ambos pies. Es importante mencionar que tener pies planos no implica una disminución en la velocidad de desplazamiento. Con esto regreso con ustedes amigos. Buenas noches y feliz fin de semana. Bueno, importante entonces consultar a un especialista en los primeros años. Gracias Alonso. Gracias Alonso, buenas noches.